La pregunta es si estos están concentrados precisamente en las áreas donde tienen vínculos de productores o si son más generalizados en los países donde operan. El campo de la nutrición tiene diversos componentes. Uno de los componentes del año 2012 es la obesidad. Así que hay que enseñar cómo cocinar usando las materias primas de cada país. Hay que enseñar cómo comer, hay que enseñar cómo moverse. Todo eso, ¿cómo se hace? Eso se hace trabajando en conjunto con el gobierno, con el Estado, con las provincias, con las escuelas. Nosotros, por ejemplo, en ese caso concreto, en el Ecuador, ¿qué hacemos? Desarrollamos material didáctico. Empezamos en las primarias. Primero le enseñamos al trainer. So we train the trainer. La idea es que el profesor sepa dar. Le damos materiales muy didácticos para los chicos, para que vayan aprendiendo, que por ahí es bueno comer de una forma más equilibrada. Pero eso es una base. La otra base, por ejemplo, en el Ecuador, uno de los problemas, yo lo llamaría, de las epidemias más importantes de este país, que va a impactar el futuro de este país, es la anemia. El 70% de los chicos ecuatorianos tienen anemia. Es de locos. Nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros no vamos a aceptar eso. ¿Y eso cómo se radica? Muy simple. Las comidas más populares que se comen en este país, hay que fortificarlas con hierro. Punto. Con eso, del 70% bajas a 65%, a 60%, a 55%. Eso es lo que estamos haciendo. Sembrando agua. Dos personas del público quisieran saber un poco más sobre ese proyecto. Educando a nuestros chicos, educando en los colegios, de resembrar, de reforestar el país, es una forma inteligente de poder ayudar a proteger el agua. Eso es lo que nosotros denominamos sembrar vida. Es un tema muy didáctico. Lo hemos empezado primero, puertas adentro. Porque no se olviden que nuestros mismos empleados, por ejemplo, en Ecuador, nosotros le damos a 2.500 personas empleo directo en el Ecuador. Ellos tienen sus propios hijos. De ahí luego fuimos a una segunda fase. Fuimos a los colegios. Y ahora estamos resembrando con ellos, explicando la importancia del agua, explicando que consumir menos agua es un tema importante, vital para el futuro del Ecuador, para nuestro planeta. ¿Cuáles son las tendencias y los planes a futuro relacionados con RCE en su compañía y sectores en particular relacionadas con indicadores y proyectos, como por ejemplo, huella hídrica, ecoetiquetado de productos, logística sostenible, etcétera? Nosotros pensamos que el concepto de creación de valor compartido genera valor y riqueza, no sólo para la compañía, pero para los que se interactúan en la cadena Banor. Es un sistema, es una visión de mejorar nuestras sociedades sosteniblemente. Así que, de hecho, ni estamos muy convencidos que debemos estar hablando en este foro, porque en este foro hablamos de corporate social responsibility. Nosotros somos socialmente responsables si cumplimos la ley, si protegemos el medio ambiente. Lo que nosotros venimos a proponerles a ustedes es un concepto que nosotros creemos que es un círculo virtuoso, que es generar valor para todos los que interactúan. Gracias por ver el video.